Buenas tardes, soy Paola López Vargas y los saludo con la más completa información de nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. Estos son nuestros titulares. A través de nuestro WhatsApp Enlace Noticias logró evidenciar una problemática que se registra en el barrio Miraflores. Varios árboles han caído sobre algunas viviendas y otros más amenazan con desplomarse y afectar otras viviendas del sector. En otra información, las autoridades municipales han pospuesto el simulacro que estaba previsto para el próximo sábado 6 de agosto. Mientras se define la nueva fecha, ellos siguen ultimando detalles para el desarrollo del mismo. Estas y otras informaciones serán conocidas por ustedes en esta presente emisión. Bienvenidos. Pánico se generó en una institución educativa de la ciudad por estudiantes que manipularon caracoles sin saber que eran africanos. Los menores fueron atendidos en la policlínica de Ecopetrol. Una familia del barrio inscredial estuvo a punto de ser víctima de la llamada millonaria cuando a la empleada del servicio doméstico le dijeron que la propietaria de la vivienda estaba detenida por la fiscalía. La empleada trató de romper este cofre para entregarle las joyas a los tacos. Policía Nacional advierte sobre la llamada millonaria. Asegura a los uniformados que este tipo de hechos van en aumento para esta época. En el barrio Villarelli, segunda etapa, los habitantes del sector se quedaron sin televisión y sin internet. Anoche desconocidos se llevaron el cableado de todo el barrio. Al parecer este cable es vendido para luego comprar estupefacientes. Una menor resultó arrollada en el sector de Pozo 7 cuando se disponía a subirse a una buceta para trasladarse a su colegio. La menor sufrió fracturas en ambas piernas. En los deportes, Sabana de Torres será la sede del décimo torneo nacional de natación. 300 deportistas de por lo menos 19 clubes de todo el país se concentrarán en el vecino municipio santandereano del 6 y el 7 de agosto próximo. Y en La Mira, en trabajo articulado con la Policía Nacional, Comunidad LGTBI adelantó jornada de atención a reclusos que se encuentran en el búnker del barrio Las Granjas. Se cumplen Olimpiadas Fides en Barranca Bermeja, con participación de delegaciones de diferentes lugares de la geografía nacional. La Fundación Yariguíes está al frente de su organización con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos esta emisión contándoles que se generó pánico en una institución educativa de la ciudad por estudiantes que manipularon caracoles sin saber que eran africanos. Los menores fueron atendidos en la Policlínica de Ecopetrol. Una situación creó preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes quienes hoy llamaron la atención para tener cuidado al momento de saber lo que se solicita y envía a los colegios para que niños y jóvenes cumplan con deberes académicos. La hija mía, Valentina Rueda, manipuló un caracol africano. Entonces siempre llama mucho la alarma, alerta. Entonces salimos de inmediato para el colegio y ¿qué ha pasado? Que estuvo Secretaría de Salud y que sí, los caracoles son malignos, son africanos. Un niño llega con esos caracoles y veo que manipularon muchos niños, total nueve que fueron los que manipularon los caracoles. Madre de familia quien asegura que por ignorancia para identificar los caracoles africanos embotelló varios de estos para que su hijo los llevara al colegio y cumpliera con una tarea que requería de animales vivos pequeños, sin imaginarse que por causa de estos se generaría un pánico en la institución que luego llevaría a los pequeños que los había manipulado hasta la Policlínica de Ecopetrol. La inocencia y como no encontré animales más pequeños que cabieran en una botella, pues me pareció curioso un caracol, le llevó un gusano, una lombriz. Lo que pasa es que no sabía que eran africanos. Y entonces cuando me llamó una mamá de un compañero que había pasado una emergencia en el colegio, pues me preocupé porque mi hijo fue el que llevó los caracoles. Por fortuna no pasó a mayores la situación teniendo en cuenta de la advertencia sobre estas especies de alta peligrosidad para la sociedad. El niño que llevó esos caracoles era inocente, entonces la señora dice que sí, que hay muchos en el alrededor del espacio donde ella vive, hay muchos, y como era una tarea pues ella se le hizo más demandar unos pequeños. Según los padres de familia, hasta el momento los menores no presentan síntomas por manipulación de los animales. Y preste mucha atención a esta información, pues una familia del barrio inscredial estuvo a punto de ser víctima de la llamada millonaria cuando a la empleada del servicio doméstico le dijeron que la propietaria de la vivienda estaba detenida por la fiscalía. La empleada trató de romper un cofre para entregarle las joyas a los delincuentes. Esta familia del barrio inscredial estuvo a punto de ser víctima de la llamada millonaria según lo explica uno de sus miembros. En las horas de la mañana, aproximadamente 11 de la mañana, la señora que trabaja aquí en la casa recibió una primera llamada de una mujer desconocida, le afirmó que mi señora madre se encontraba en la fiscalía por un delito grave, parece ser de una firma falsificada y que necesitaban urgentemente dinero, que se necesitaba un dinero, que ante esa situación incluso me nombraron a mí, no, no, también este, ah, que el hijo de ella, sí, el hijo de ella está ya en la fiscalía, pero urgente, es que se necesita el dinero. La llegada repentina de una de las hijas de la propietaria de la vivienda impidió que las joyas que tiene la familia en un cofre fueran entregadas a desconocidos que aseguraban que tanto la madre como su hijo estaban a punto de ser privados de la libertad. Como estos delincuentes, porque no hay otra palabra, estos delincuentes son muy, son muy vivaces engañan mediante este modus operandi a la persona, entonces ella desafortunadamente la señora que trabaja aquí en mi casa, entró al cuarto de mi señora madre y desafortunadamente pues en ese desespero, porque ella la tenía, la tenía ahí en el inalámbrico en el teléfono y le decía, no, que revise, busque, busque, a ver, mire a ver, mire a ver qué hay de valor, entonces ella en el desespero abrió con un cuchillo, la señora abrió, la señora de la casa aquí abrió con un cuchillo en el desespero, sí, abrió incluso la puerta del cuarto, hacía forcejeo, igual también el cajón donde se encontraba una caja fuerte, desafortunadamente le tocó, ella dañó la caja fuerte porque la persona al otro lado de la línea decía que tenía que dañar a eso, que mirara a ver, que fuera como sea porque se necesitaba el dinero. Justamente la Policía Nacional en rueda de prensa cumplida la mañana de este martes ha advertido sobre la forma como opera este tipo de hurto, conocido como la llamada millonaria. Así es, la Policía Nacional advierte sobre la llamada millonaria y aseguran los uniformados que este tipo de hechos va en aumento para esta época. Tenemos alrededor de cuatro casos, que es lo que estamos trabajando, hay algunas situaciones que llegamos de manera preventiva a darle información a la ciudadanía, se hace muy común y más para esta temporada, el uso de la famosa llamada millonaria, el uso de la llamada tía tío, en el cual pues pretenden engañar mediante que los familiares están siendo capturados o están en alguna unidad policial o instalación de policía judicial, fiscalía, CTI y bajo esa presunción que necesitan para el abogado o que necesitan para una fianza, acuden a esas víctimas y mediante la modalidad de consignación en casa chancera o en otros prestadores de esos servicios, la gente ingresa y entra en pánico y hacen esas consignaciones. Finalmente toman contacto con su familiar y se dan cuenta que nunca ha sucedido ningún hecho, que nunca han pedido dinero y pues ahí es donde ya han sido extorsionados. A esto la invitación, a cuando reciban estas llamadas, hacer presencia en cualquier instalación policial y darnos un aviso oportuno. Para tal motivo tenemos la línea 123, la línea 165, activada precisamente pues para todo este tipo de casos que se nos llegan a presencia. Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724, Instituto Antonio Nariño. En el barrio Villarelli Segunda Etapa, los habitantes del sector se quedaron sin televisión y sin internet porque anoche desconocidos se llevaron el cableado de todo el barrio. Al parecer este cable es vendido para luego comprar estupefacientes. En el barrio Villarelli Segunda Etapa, los vecinos amanecieron este martes sin el servicio de internet ni de telefonía. La razón desconocidos se llevaron el cableado de ambos servicios dejando a los hogares sin televisión ni red. Así lo expone este dignatario comunal al suroriente de Barranca Bermeja. Bueno, como se está viniendo prolongando aquí los hurtos en la Comuna 7, da la casualidad que anoche en las horas de la madrugada, cuando yo llego de trabajar, como a las dos y media de la mañana se pronuncia un hurto en el cableado de telefonía y el internet. Llamamos a los diferentes cuadrantes del sector, ninguno apareció como estaba lloviendo, no sé si es que de pronto el agua los irrita o alguna cosa así por el estilo, pero ya estamos cansados la comunidad de tanto hurto en el sector y vamos a tomar medidas por nuestras propias manos. Así, cortados estos cables de la internet y también de la telefonía, fueron robados por desconocidos que esta mañana llegaron al barrio Villareles 2. Sin televisión, sin internet se encuentran los habitantes de este sector de Barranca Bermeja. Este cable, según los vecinos, es vendido para la compra de estupefacientes, especialmente entre jóvenes que llegan en horas nocturnas a este populoso lugar. Porque es que es muy triste ver que cada día más la delincuencia se ve en las calles de la Comuna 7 de Villareles, el consumo excesivo de alucinómonos es increíble, la niñez se está perdiendo, no se ve ninguna proyección que la policía haga algo en contra de la comunidad, porque cada día más los hurtos, mira hasta donde hemos llegado, amigo Severiche, en que ahora, ¿dónde llegará el desespero de consumir ese maldito bazuco que está consumiendo toda la comunidad, especialmente a los jóvenes de aquí de Barranca Bermeja, a robarse los cables del sistema de internet y el teléfono? El llamado de estos habitantes va dirigido a las autoridades de policía para una mayor vigilancia y a las empresas de comunicaciones a restablecer los servicios de telefonía e internet. El llamado ese es decirle a la comunidad, a los padres de familia que tienen a los hijos metidos en la drogadición, hombre, llévenlos por mejor camino y por el amor de Cristo, no nos robamos los cables del sistema telefónico ni de internet y no seamos rufinos. Así es, no seamos rufinos. Y por medio del WhatsApp, enlace noticias, llegó hasta el barrio Miraflores, donde evidenció la problemática de enormes árboles que han caído y amenazan con seguir cayendo, afectando algunas viviendas. Este, por ejemplo, hoy en horas de la madrugada, se partió en dos, cayendo literalmente sobre la infraestructura donde opera la Fundación Narratú, que acoge a niños y jóvenes de este sector de la Comuna 5. Y ya con esta temporada invernal, pues vemos que se han estado como... el agua ha estado socavando sus cimientos y han estado cayendo paulatinamente. Es algo como un efecto dominó que está ocurriendo acá con esos árboles. Entonces, es preocupante la situación. Como este, otros han caído en los últimos días amenazando con afectar algunas viviendas de la zona. Por fortuna, hasta el momento no se han registrado traquerías. Es el propósito de esta nota de que, pues, los medios, los entes pertinentes acudan ya a mirar esta situación acá porque realmente eso hace parte de... está en los caños. Aunque no han notificado de manera oficial a las autoridades a quienes les compete esta problemática, los vecinos de la Diagonal 49 con calle 36A23 del barrio Miraflores esperan que se adelante aquí lo más pronto la poda o tala de los gigantescos arbustos. Sabemos que hay unos entes encargados de estar muy pendientes de estas situaciones de riesgos. Entonces, a ellos acudimos para que miren esta situación y no esperen de que haya una tragedia o algo que lamentar. Este caso lo registró Enlace Noticias por medio del WhatsApp, que nos permite estar más cerca de la comunidad. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo INAP. Nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. Nosotros seguimos llevando a toda la comunidad al acontecer de la ciudad y región y esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada www.chrome.com.co Nosotros hacemos una breve pausa y en minutos regresamos con más información a Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita Chrome.com.co Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado, financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. Contáctenos. Publicar. Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! ¡Un lugar mágico te está esperando! Con tu familia y amigos, cantemos juntos el himno de Colombia y Barranca Bermeja, este domingo 7 de agosto y disfruta de una programación este día. San Silvestre Centro Comercial, una mágica experiencia. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quiero te dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Que viva Barranca Bermeja. ¡Sabor! Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Seguimos con la información. Un grave accidente se registró ayer en el sector de Pozo 7. Una menor que se dirigía a su colegio fue arrollada por la buceta a la que trató de subirse con tan mala suerte que cayó, resultando fracturadas sus dos piernas. Enlace Noticias llegó hasta este lugar donde el mediodía del lunes una joven estudiante fue arrollada por la buceta en la que buscaba llegar hasta su institución educativa. Al parecer la menor no alcanzó a subirse al vehículo de transporte público en hechos que ahora son materia de investigación. Testigos de los hechos no quisieron entregar en cámara declaraciones pero aseguran fuera de ellas que la menor sufrió facturas en ambas piernas. El lugar de los hechos es esta curva que el sector de Pozo 7 comunica con los barrios Villarellis, el Campín y 9 de abril. Más prudencia para los señores conductores del transporte público y las autoridades municipales aplazaron el simulacro que estaba programado para este sábado 6 de agosto en el estadio de fútbol Daniel Villa Zapata. Mientras se define la nueva fecha, ellos ultiman los detalles logísticos para el mismo. Así lo confirmaron integrantes del Consejo Municipal para la gestión del riesgo y desastres en Barranca Bermeca, quienes dieron a conocer los motivos que hicieron trasladar la jornada de sensibilización. Las razones del aplazamiento del simulacro es que la DIMAYOR lanzó el partido de la Alianza Petrolera para ese mismo día a las 7 y 45 de la tarde. Nosotros como Consejo Municipal de Gestión del Riesgo le habíamos hecho la solicitud 15 días atrás para que precisamente nos colaboraran y no programaran partidos para ese día, pero omitieron esa solicitud y lanzaron el partido y nos vimos por fuerza mayor tener que aplazar. Sin embargo, hoy en horas de la mañana se acordó que el simulacro quedó ficado para el próximo sábado 13 de agosto a partir de las 10 de la mañana en el estadio de fútbol Daniel Villa Zapata. Sí, pedirle a la comunidad que nos colabore porque esto es para todo Barranca Bermeca, no es solamente para las autoridades, sino para todo Barranca Bermeca. Que algún día se nos llegue a presentar alguna eventualidad dentro del estadio, sepamos cómo actuar y que la misma comunidad sepa cómo evacuar este estadio. Está recién construido, no lo hemos podido hacer este ejercicio, es un interés de todas las autoridades, del señor alcalde, del secretario de Medio Ambiente, de todo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, que se haga este ejercicio. Autoridades de movilidad anunciaron desde ya cierres de vías para este evento. Bueno, la de siempre, estamos cerrando la calle 52 con carrera tercera, aquí en la calle 60 con carrera 12, y en la calle 67 con carrera 17, y en la glorieta de fertilizantes, donde impediremos que los vehículos pesados vayan a ingresar a la ciudad. Los que vayan a ingresar para Impala, pues lógicamente que tendrán su vial completamente libre. Autoridades del municipio continúan invitando a la ciudadanía que quieran formar parte de este para que se vinculen y participen del espacio que simulará un escape de catalizador de la refinería de Barranca Bermeja. El Sindicato de Trabajadores de la empresa Aguas de Barranca Bermeja denuncia que en el acueducto hay escape de cloro que afecta a diferentes funcionarios de la empresa y a la población aledaña a esta empresa prestadora de servicio público. El informe se dio a conocer a la empresa por parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAS en la gestión, según ellos, por preservar el ambiente de trabajadores. Nosotros estamos preocupados, por eso hemos enviado un oficio al Ministerio de Trabajo donde se hiciera una inspección inmediata de lo que se viene presentando en la empresa Aguas de Barranca Bermeja por estos escapes de cloro gaseos. Realmente no conozco comunicado de la gerencia y solicitamos, aprovecho la oportunidad y solicito al gerente Sergio Amariz para que dé las explicaciones de lo que se está presentando con estas fugas de cloro gaseoso y sobre todo qué acciones se van a tomar para que no se sigan presentando estas fugas de cloro gaseoso en la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Para el Comité, el posible químico que se fugó en el área administrativa de la empresa Aguas de Barranca Bermeja el pasado 31 de mayo, 1 y 2 de junio, afectaría la salud de los empleados de la empresa, contratistas y visitantes. Estamos realmente muy alertas con lo que se viene sucediendo en la empresa Aguas de Barranca Bermeja, dado que se han presentado ya varios escapes de cloro gaseoso, el primer escape sucedió en los primeros días del mes de junio, eso fue el 31 de mayo, el 1 y el 2 de junio, donde se presentó un gran escape afectando a varios trabajadores que han incapacitado alrededor de dos o tres trabajadores. La sustancia química de alta peligrosidad que se escapó en días anteriores obligó a evacuar todo el personal de las oficinas y denuncian que no hubo un reporte oficial por parte de la empresa de acueducto de Barranca Bermeja. Nuevamente, el día 28 de julio hasta el día de ayer, 2 de agosto, se ha presentado nuevamente una fuga de cloro gaseoso generando también otras incapacidades a otros trabajadores de aguas de Barranca Bermeja. El sindicato Sinaltra Inal espera que directivos consideren las respectivas medidas para evitar que se presente un hecho similar que ponga en riesgo la salud de quienes allí permanecen y así garantizar las condiciones laborales. Nuestro equipo periodístico ha intentado obtener una respuesta por parte del gerente de Aguas de Barranca Bermeja, pero se encuentra fuera de la ciudad, así que nos ha informado que a su regreso dará a conocer su respuesta sobre el particular. Y en otra información, mediante diligencias de control, la policía dio con la captura de alias Plata, sindicado de los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Esta captura se dio en el barrio 9 de abril. En desarrollo de planes preventivos de la policía se dio con la captura por orden judicial en el barrio 9 de abril de alias Plata, un hombre de 27 años de edad, sindicado de los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Bueno, precisamente tenemos como parte de la comunidad acá en el municipio de Barranca Bermeja, la captura de alias Plata, quien mediante labores de búsqueda y verificación a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y a través de un trabajo estructurado, nuestro grupo GAU, la Policía Nacional en Barranca Bermeja, ya reposaba sobre un antecedente una orden de captura. Esto, mediante estas labores de búsqueda, se logra ubicar a esta persona, se da captura, se coloca a disposición y en estos momentos tenemos una medida ya intramural para esta persona. Según las autoridades de policía, el capturado venía intimidando a comerciantes de la ciudad, exigiéndole sumas de dinero para no atentar contra sus vidas. Esta captura se da en desarrollo de un programa metodológico a través del GAULA, donde en el mes de marzo, precisamente, se habían desarrollado una operación para capturar y desarticular una red, la cual venía ejerciendo extorsión en el municipio de Barranca Bermeja. Esta persona, de alias Plata, había logrado evadir por los controles policiales, pero finalmente este fin de semana ya fue llevado a recaudo judicial. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y luego presentado ante un juez de la República, quien le editó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Cuando utilizaba a una menor de 15 años de edad para el cobro de una extorsión, fue capturado en flagrancia a un joven de 20 años de edad. Según la policía, la víctima es un familiar del capturado. Mediante operativo desplegado por unidades del GAULA de la Policía en el Centro Comercial Comuna 2 del Puerto Petrolero, se dio con la captura de un hombre de 20 años de edad, sindicado del delito de extorsión. Precisamente mediante labores de seguimiento, las unidades verifican quién va a reclamar el dinero. Este sujeto aprovecha mediante engaño a un adolescente y el seguimiento se efectúa cuando el adolescente le va a hacer entrega del dinero, pues obviamente a esta persona que estaba ejerciendo la modalidad de extorsión. Allí es donde es capturado por la extorsión y judicializado también por la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para la comisión de este delito. De acuerdo con las autoridades de policía, la captura se logró por la denuncia de la víctima a quien el capturado le exigía la suma de 3 millones de pesos para no atentar contra su vida. En momentos reportados tenemos alrededor de 4 casos, que es lo que estamos trabajando. Hay algunas situaciones que llegamos de manera preventiva a darle información a la ciudadanía. Se hace muy común y más para esta temporada el uso de la famosa llamada millonaria, el uso de la llamada tía tío, en el cual pues pretenden engañar mediante que los familiares están siendo capturados o están en alguna unidad policial o instalación de policía judicial, fiscalía, CTI y bajo esa presunción que necesitan para el abogado o que necesitan para una fianza acuden a esas víctimas y mediante la modalidad de consignación en casa chancera o en otros prestadores de esos servicios la gente ingresa y entra en pánico y hacen esas consignaciones. Para el cobro de la extorsión el sujeto utilizó a una menor de 15 años de edad. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y la menor a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Instituto Nacional del Petróleo INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matriculate ya. Y en contados minutos regresamos a Enlace Noticias con toda la información deportiva. Ya nos vemos. Internet, es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mi hijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. En Industrias, alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos sus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Conoce nuestro nuevo proyecto. Titanio Premium. Apartamentos de 1, 2 y 3 Alcoas. Visítenos en la calle 35, número 34, 165. Barrio Los Pinos. Barranca Bermeja. Los esperamos. Gran baile de aniversario. Club Miramar. 26 de agosto. 7 de la noche. Grupo Galé. Y Giancarlo Centeno. Venta de boletería a partir del 1 de agosto. En las oficinas del Club Miramar. No te lo puedes perder. Mmm, cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mmm, mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Economía. Transporte multimodal. Ciudad Puerto. Productividad. Comercio internacional. Exportaciones. Foro. Barranca Bermeja. Puerto y logística para el mundo. Agosto 26. Hotel San Silvestre. Nuevo diseño. Nuevo motor. Más confort. Y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Autoservicio La Quinta tiene para usted. Aceite la muñeca en oferta. Lleve aceite la muñeca de mil mililitros por solo cuatro mil cuatrocientos cincuenta. Y aceite la muñeca por tres mil mililitros a tan solo doce mil cuatrocientos noventa. Aproveche esta oferta. Es por tiempo limitado y hasta agotar existencia. El voleibol se tomó los escenarios deportivos de la ciudad. No se pierda la transmisión de la final del Torneo Municipal de Voleibol Femenino y Masculino. Inderva 2016. Sábado 6 de agosto, 6 y 45 de la tarde. Transmite en Lace Televisión. Más cerca de ti. Invita. Inderva. Vamos pa'lante. Inderva. 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 Y como dice nuestro compañero Luis Alfonso El Pocho Molina, pónganse cómodos. Inició la información deportiva. Sabana de Torres será sede del décimo torneo nacional de natación. 300 deportistas de por lo menos 19 clubes de todo el país se concentrarán en el vecino municipio santandereano el 6 y 7 de agosto. Diferentes clubes de Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Cesar y Santander, se congregarán en el Centro Recreacional Los Manatíes para darle cumplimiento a una nueva versión de este evento nacional. En este torneo vamos a desarrollar categorías de los 7 años hasta categoría máster. Entonces estamos invitando a toda la comunidad y a los clubes que nos visitan a que hagan partícipe de este gran evento. Contaremos con la presencia de 19 clubes del departamento y departamentos que nos acompañan. La jornada deportiva que cuenta con el aval de la Liga Santanderiana de Natación y con el apoyo de la Administración Municipal de esa jurisdicción se desarrollará este estábado 6 y domingo 7 de agosto. Invitando a toda la comunidad a que apoye el talento sabanero o el deporte sabanero y en este caso nuestros nadadores que disputarán este importante evento el cual es avalado por la Liga Santanderiana de Natación y contaremos también con el juzgamiento de Junazán. También acompañará a una juez fina que es juez internacional, Yolanda, el cual va a ser partícipe del juzgamiento de dicho torneo. La meta de este año será la de ratificar el título del certamen que durante nueve años han podido alzar gracias al esfuerzo de los sabaneros. En este torneo vamos a desarrollar categorías de los 7 años hasta categoría máster, entonces estamos invitando a toda la comunidad y a los clubes que nos visitan a que hagan partícipe de este gran evento. El torneo tendrá la participación del medallista nacional infantil Juan David Nieto Acero, así como la de Edgar Eduardo Quintero. Y para Sabana de Torres este será un evento muy importante en el marco del desarrollo deportivo de la región del Magdalena Medio y por lo tanto esperan contar con la masiva presencia de la comunidad. Este sábado se jugarán las finales del torneo municipal de voleibol masculino y femenino. Más de 230 hombres y mujeres expusieron lo mejor de este deporte en diferentes escenarios de Barranca Bermeja y la zona rural. Para los organizadores en la etapa final de la justa se alcanzaron los objetivos principales, masificar en todos los rincones de la ciudad del voleibol y unir a familias y amigos. Agradecerle a todos obviamente por ese compromiso, fueron casi 250 participantes, casi 150 mujeres jugando un torneo de primera categoría o de otro nivel, de un nivel superior en Barranca Bermeja. Para eso para mí es una satisfacción y sé que para los mismos deportistas, obviamente la satisfacción. El tema de los hombres, casi 100 hombres participando en el campeonato. En el marco de la inauguración de la cancha de la Floresta de la Comuna 3 se jugarán este sábado 6 de agosto el cuarto, tercero, segundo y primer puesto del torneo municipal de voleibol en ramas femeninas y masculina. Así se tienen programados los partidos en ambas categorías. 4.30 arranca la programación con el tercero y cuarto de la rama masculina, posteriormente sobre las 5.30 está empezando el tercero y cuarto de la rama femenina. Terminados estos dos partidos se van a ahogar las dos finales, que van a ahogarse el que gane tres sedes de cinco posibles. Primero va a ser la final masculina contra el equipo de Yondó, hay que felicitar obviamente al equipo de Yondó por ese esfuerzo que hace fin de semana tras fin de semana. En general, hombres y mujeres, quienes suman más de 200, los que se tomaron con responsabilidad del torneo, se encargaron de darle vida a esta disciplina deportiva que se jugó no solo en la ciudad, sino también en corregimientos. Pero sin los deportistas es imposible hacer este tipo de eventos y de la manera obviamente que se llevó a cabo. Ya este sábado es la gran final, es una jornada súper larga que vamos a tener en la cancha de la floresta, Dios gracias, y todas las fuerzas obviamente que se unieron para que esta cancha estuviera ya lista para toda la comunidad. Se va a hacer una gran inauguración este fin de semana con las finales del torneo de voleibol. A las 4 y 30 de la tarde comenzará el primer encuentro de la final del torneo municipal de voleibol. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Nosotros hacemos una pausa en reconocimiento a nuestros patrocinadores. Ya viene Sara Narváez con la información de la cultura y el entretenimiento. Ya volvemos. Gran baile de aniversario, Club Miramar, 26 de agosto, 7 de la noche, Grupo Galé y Giancarlo Centeno. Venta de boletería a partir del primero de agosto en las oficinas del Club Viramar. ¡No te lo puedes perder! Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Hola a todos. Yo soy Magda. Soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané ese hipotechalupo, viste. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. Y ¿sabe qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De 5 a la mañana, 6 de la tarde, si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar. En la Escuela de Arte Las Tablas. Baila con nosotros. Salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. Vamos Salomé, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y vitografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Estornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Celebra junto a nuestros héroes, ven con tu familia y amigos, cantemos juntos el himno de Colombia y Barranca Bermeja, este domingo 7 de agosto y disfruta de una programación este día. San Silvestre Centro Comercial, una mágica experiencia. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio, diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones. Que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Si usted quiere conocer las buenas noticias de la cultura y el entretenimiento, aquí está Sara Narváez en La Mira. Es listo, es listo, aumenta la presión. Es listo, es listo, aumenta la presión. Aumenta la presión, aumenta la presión. Aumenta la presión, aumenta la presión. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Y en trabajo articulado con la Policía Nacional, Comunidad LGTBI adelantó jornada de atención a reclusos ubicados en el búnker del barrio Las Granjas. Para Carol Rincón, directora ejecutiva de la Fundación Colectiva para la Diversidad Colombiana Funcodicol, estos espacios pretende darlos a conocer. También de varios compañeros, varias compañeras estilistas que están dando su gran aporte. Ellas son las protagonistas en este espacio, ya que ellas han venido ganando poco a poco esto y que realmente queremos colaborar con toda la comunidad en general. Varias estilistas de la comunidad LGTBI de Barranca Bermeca se vincularon de forma voluntaria y gratuita para brindar asesoría a los reclusos que permanecen en el búnker de la Policía del barrio Las Granjas y quienes se mostraron satisfechos con la atención brindada. De todas maneras damos gracias porque la atención, pues gracias por tenernos en cuenta a todos los que estamos en esta prisión. De todas maneras muchas gracias para todos, para ellos que vinieron a traernos esos seres humanos para que nos hicieran el favor y nos hicieran un corte. Damos muchas gracias, doy gracias por todos los que estamos aquí en este momento. Bueno, hicieron el corte de cabello como tal y me arreglo de la barba. Como pueden ver, un pequeño grupo pero calor humano con realmente esa esencia de colaboración, con ese altruismo que caracteriza a cada persona y que queremos hacer presencia y hacerles un llamado a toda la población que realmente los actos de paz se construyen haciendo muy buenas obras. Y de la esencia de cada persona debemos de apostarle y poner nuestro granito de arena porque eso tiene que cambiar para toda la sociedad de Barranca Bermeca. Este sector aprovechó la oportunidad para invitar a la comunidad a que participe este jueves 4 de agosto de la socialización de proyectos por parte del gobierno municipal y que están estipulados en el plan de desarrollo. Nos los invitamos a todos y todas de la comunidad LGBTI y también a la comunidad en general que se unan a esta causa porque esta causa no es solamente de Edwin Ortiz, no es solamente de Funcodicol, no es solamente de la Policía Nacional en frente del Patrullero Bayona, sino que esto es una actividad de todos y todas donde nos debemos incluir y que cada barranqueño aporte su granito de arena. Como estas, otras jornadas se emprenderán en un trabajo articulado con la Policía Nacional. Excelente labor que cumple esta comunidad. Y de nuevo la Fundación Yariguí realiza las Olimpiadas Fides donde se congregan escuelas locales y nacionales. Con un gran desfile se inauguraron los Juegos Fides Barranca Bermeja 2016 en su sexta versión, liderados una vez más por la Fundación Yariguíes en Barranca Bermeja. Un encuentro que tiene un toque especial por las capacidades de niños que en condición de limitaciones cognitivas demuestran que el talento deportivo se ve en su máxima expresión en este encuentro. Es muy importante este evento para todos nuestros deportistas, vienen de distintas partes del país, vienen a mostrar todo su talento y eso nos tiene muy contentos porque Barranca Bermeja se llenó y la gente sigue creyendo en nuestro trabajo. Por las calles de Barranca Bermeja se vieron desfilar a las diferentes delegaciones locales y nacionales que hacen presencia en estos Juegos que tendrán lugar en diferentes escenarios deportivos de la ciudad. Bueno, vienen seis delegaciones de distintas partes del país, más los locales. Esperamos que todos nos apoyen y que vengan a celebrar estos muchachos. Del primero al cuatro de agosto se vivirá esta fiesta de talento deportivo en estos dulces niños que demostrarán que las limitaciones no son posibles cuando el triunfo vive en campeones como ellos. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento que pasen una feliz noche, pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Sarita, gracias. De esta manera hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos de Recuerde, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Les reitero nuestra cita que tenemos a las seis en punto para que usted salga de su casa bien informado con enlace radio 6 AM. Y a mediodía nos vemos para que usted siga viendo el noticiero. Enlace a noticias, lo que usted quiere ver. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!